¿Este es tu mayor desafío hasta ahora? No, no es mi mayor desafío. Todos los desafíos son mayores. Cuando uno hace el trabajo con amor, con responsabilidad, cuando siempre querés atinar o acercarte a la perfección, es un desafío y yo soy así. Y era un desafío saber, si bien había dirigido en Comedia Musical la parte actoral, saber si le iba a poder sacar el jugo, si iba a poder poner movimientos que causaran un gag, que Francisco pudiera sostener un papel protagónico de galán, que la primera vez lo hizo Santiago Bal, después Marcelo de Belli, y voy a decir, ¡guau! Amacate Catalina. Y la verdad, estoy orgullosa de los ocho. O sea, estoy orgullosa desde Matías, que es un bombón, que es una persona con unos sentimientos preciosos y que es muy tímido, es muy para adentro, le costaba sacar la voz y hemos logrado que se diviertan el escenario. Porque para divertir a los demás te tenés que divertir vos. Sí, si no te divertís vos, chau, estás perdido. Así que nos vamos a comer juntos, es una fiesta.